Del 10 al 16 de marzo de 2023, en el Distrito Naval Pacífico, se atendieron 9 buques mercantes contribuyendo de esta forma a la exportación de 13.214 toneladas métricas de mercadería en general y 26.750 toneladas métricas de azúcar, importándose 15.216 toneladas métricas de mercadería en general, 4.700 toneladas métricas de fertilizantes, 74.212 barriles de gasolina y 429 vehículos. Asimismo, se atendieron 8 barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 12.320 libras de producto marino y un yate con 5 turistas a bordo. En el Distrito Naval Caribe, se atendieron un buque mercante con 318.604 toneladas métricas de mercadería de exportación y 195.837 toneladas métricas de mercadería de importación. Asimismo, un buque tanque transportando 945.45 barriles de diésel y 490.90 barriles de gasolina. Además, 15 barcos de la flota pesquera industrial con 70.659.72 libras de producto marino y 15 barcos de cabotaje con 475 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefields, el Bloch, Corn Island y Cayos Miskitos. A través del destacamento naval de Aguas Interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, se atendieron 505 ferries y embarcaciones. En Granada se atendió un ferry de carga con 53 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, Río San Juan. En Muyogalpa, Isla de Ometepe, se atendieron 120 ferries de transporte de carga con 6.532 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas, se brindó cobertura a 119 ferries de carga con 6.883 pasajeros con ruta acuática hacia la isla de Ometepe. Y en San Carlos, Río San Juan, se atendieron 265 lanchas con 4.923 pasajeros cuyas embarcaciones cubren las rutas San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua.